Y ahora, con el infamoso güero, allá en Herrero, y los infamosos del barrio, en Nueva York. Y en San Luis Misuri, el infamoso Chupón, el que representa, los infamosos del barrio. Y siempre con el grito de guerra, sabrosito, sabrosito, sabrosito negra. Música Y el saludo se va, hasta Los Ángeles, California, para mi carnal, Disco Móvil 54. Y el infamoso Díaz, el que representa, en Plapa, Guerrero, y los infamosos del barrio. Música Pasan los días y las noches, estoy sufriendo por tu amor, regresa a mi vida, a calmar este dolor. Poco a poquito, el tiempo se acaba, sigo esperando que estés a mi lado. Solo me vuelvo, adiósito lindo, solo me vuelvo, adiósito lindo. Música Música Gracias por ver el video.